Aquí la tenemos con Natalia Rodríguez. Natalia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Otra vez, ¿eh? Otra vez, que no es la primera, exacto. En este caso, además, con un nuevo trabajo, que se llama De Nada, que no solamente nos invita a bailar, como ya es habitual en ti, evidentemente, sino que además va con mensaje. Ya sabes que me encanta escribir mis canciones, yo soy cantautora y cada canción me gusta que tenga un mensaje potente, en este caso, de empoderamiento de la mujer, en el que salimos a gritar a todo el mundo en que no somos menos que nadie, que estamos ahí, que podemos con todo y bueno, y eso, entonces esta canción pues tiene ritmo, tiene mensaje, tiene todo e invito a todo el mundo que la escuche y que baile con ella. Lo vamos a hacer ahora mismo. Una pregunta más, porque me hablas precisamente de la fuerza de la mujer y encima acompañada por Lía. Claro. Aparecida en su momento por Alejandro Sanz. Eso es. Pero, ¿ya la conocías de antes? ¿Es la primera colaboración? Es la primera vez que canto con ella, porque yo siempre he colaborado con chicos, siempre me gustaba meter una voz masculina, pero yo decía, ¿cómo voy a...? Y esta canción se prestaba, ¿no? Esta canción se prestaba con una mujer, una mujer de raza, una mujer con mucha fuerza, y ella es muy flamenca y yo nunca había tocado este estilo, ¿no? Entonces ella le ha dado magia a esta canción. Natalia, gracias. Muchas gracias. ¿De nada? De nada. Ah, vale. Era de nada. Todo tuyo, venga. Lo van a escuchar. Natalia nos presenta su nuevo trabajo que se llama De Nada, poniendo las cosas en su sitio con el empoderamiento a la mujer. Ahí va. ¡Gracias! 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 Si camino, no quiero mirar hacia atrás Tus olvidos no me vuelven a intimidar Yo soy la reina Que te muerde y que te desveina Si tú quieres guerra Y el espejo dice que me quiero un poco más Y más y más Yo soy así Quiero vivir Nadie decidirá por mí Si voy pa' aquí Si voy pa' allá Si mi vestido enseña más Tú no eres bien para olvidar No me intentes controlar No vales nada de nada De nada Tu carita linda que me domina Que me vacila Bailar a otro ritmo Sin más prejuicio Sin sacrificio ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si yo sigo mi camino ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si yo sigo mi destino Mamá, mamá Yo me quiero más Más de lo que piensen los demás Sí, mamá, mamá Yo me quiero más Más de lo que piensen los demás Tú no eres bien para olvidar No me intentes controlar No vales nada de nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada De nada De nada, nada, nada De nada, nada, nada De nada ha bailado. Todos, todos. Y en otros platos también. Desde luego, que siempre ocurre. No lo ven los espectadores, pero Inmaculada Galván. Y sobre todo Inmaculada Galván y Emilio Pineda, que están como en su casa y en el plató de Madrid Directo, siempre mueven un poco las caderas. Aquí vamos, las caderas y lo que no son las caderas. Emilio y yo llevamos bailando y cantando desde muy temprano por la mañana. Y ahora se lo van a explicar ustedes. Un viajecito muy especial. El día que me daría, venga. Buen programa. Hasta mañana. Chao.